Sobre U, sobre U, que multiplica la raíz, entonces aquí decimos que es al revés, un cuadrado menos 1. Y es igual a el largo secante de U y Y' es igual a menos U' sobre U, raíz de U cuadrada menos 1. Profe, bienvenido a todos en este espacio, en este espacio, que se va a ir a la cama, se va a convocar de aquí, se va a ir a la cama. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Sí, 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 bueno, pulmézalo.